Qué grande, es el primer lugar donde vamos y volvemos de vuelta. Hay mucho calor aquí. No, estamos chochos. Te pregunté, amigo, ¿y tú no haces a Lele y tal? Le digo, joder, pero si es más famoso que el Messi allí. Que bueno, Pipi, por Asturias. Asturias, Asturias, Asturias y el Bermú, Playa de la Vega, Guayumar, Adel Fernández, Sardinas a las brasas enlatadas. Único, vos me habías mandado un artículo que decía que lo había patentado y todo, ¿no? Que nos cuente él. El producto sale en origen, se pesca lo que necesitas, se manipula, trabaja y se vende y vuelta otra vez y en el mar queda lo que no necesitas. Esto es una pesca sostenible. Es tan milimétrica la cocción que va justo al punto para conseguir que la sardina esté entera, que la espina se coma, que, date cuenta, comer la espina de un producto, como la sardina, igual te estás comiendo un 5,7% de calcio en una lata, ¿eh? Vamos a montar dos platos y vamos a probar dos jardinas totalmente distintas y tienen una semana de producción de una y otra, me parece, una semana o un poquito más. Abres, la preparas, sacas el aceite por un lado, lo emulsionas, lo preparas y al hacer esa cocción que hacemos con la brasa, hay mucha proteína que queda en el aceite. Y esa proteína, cuando tú emulsionas después el aceite, es la que hacen monta. Muchísimas gracias, Abel. Abel, gracias, te la curraste un ratito, ¿eh? Yo igual me quedé con ganas de comer en tu restaurante, te lo voy a decir. Volvimos, ¿viste? ¿Cómo andas, colega? Muy bien, aquí ya está, esperando que vengáis. Ya. Y después van las partes de la ventresca, que es la parte de la ventresca. Uuuh, qué, vamos a ver. Mirá, hay que aprovechar ahora antes de que te den la primera estrella y no podamos venir más. Acordate, te lo digo yo hoy. No te preocupes, a ti, tú si vuelves, si hay mucha gente, sacamos el rifle. Son cuatro, esto. Estaba viendo adentro el proceso, Abel. Salud, salud, ¿eh? Bueno, vamos a meter la sardilla. Uuuh, que va marcada la brasa y luego la metemos en escabeche. Bueno, esta es una ostra que va a la brasa. Quitamos la concha, vuelta y vuelta a la brasa, como van a hacer escabear y ahumada con leña de cerezo. Lleva un fondo de caldo de rocavallo. Nos abrió una lata de una sardina que hace él a la parrilla. A la brasa, ¿eh? Terrible, te emulsiona el aceite. Mirá cómo sabe, Abel. Buen provecho, ¿eh? Buen provecho. Buen provecho. Aquí es un sardeguante de boga vante. Bante grande, para que tenga buena chicha. Y calabra. ¿Qué chicha? Chicha es la carne. Cuanto más grande el boga vante, más carne tiene, sobre todo para los crompes. Y una vinagrecha muy suave. ¿De acuerdo? Hermoso, gracias. A la mesa, ¿eh? Rodavallo, tío. Mirá cómo está. Y esto, amigo, esto es lo mejor de los rodavallos. Espina temprana. Con el chimichurri secreto de Abel, braseado. ¿Y esto lo suelen servir también? Por supuesto. Esto se chupa y yo come toda la gelatina. Está mejorado. ¡Miraos! 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 ¡Oh, cómo sabe! ¡Supa loto! Gracias. ¡Gracias! Por eso, vos sabés que es todo verdad. ¿Y del pescado este, qué nos podés contar? ¿Del Pedreir? Sí. Se pesca a 400 metros de profundidad. ¡400 metros! Es un pescado de altura. Se alimenta de camarón. Estas piezas que tienen aquí tienen entre 14 kilitáneos. Son piezas de 5 o 6 kilos. ¿Y cómo se llama? Se llama Rey, Virrey, Subo Rojo, Subo Americano. El mejor pescado que comí en toda mi vida. Es la primera vez que entró el tour, volvemos 200 kilómetros para atrás para volver al mismo lugar que ya fuimos. Y no nos arrepentimos, fue increíble. Y yo creo que la gente vea, aparte de los enlatados y la magia, que vean cómo se come el pescado así acá, y nadie que venga, el que esté paseando, que bajes acá. Buenísima. Todo impresionante. Las latas estuvieron buenísimas y el pescado a las brasas fue sublime. Yo creo que voy a amenazar conmigo. Es que me quedo con ganas de decir, joder, que tengo que ir de Argentina a ver aquello. Amén. Y dan un abrazo así, nos despedimos como viva un manda. En diciembre en Buenos Aires. Venga, sí. Gracias, Abel. Terrible experiencia. Venga. Gracias. Mucho honor tenerlos aquí. Gracias, eh. Inmejorable. Bueno, valió la pena volver para atrás, 150 kilómetros, una experiencia memorable, ¿no? Para el que no conoce de pescados a las brasas, que no podés dejar de pasar por Weyumar. Y así me la voy. Ya me saqué los zapatos. Y ahí te empatas. Y ahí te empatas.